Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio de review y test de equipo. Hoy vamos a hacer un review bastante interesante de dos ópticas que son prácticamente de la misma gama, son competidoras a muerte y estoy hablando nada más y nada menos que del Sigma 2470 Art Sigma Art y del Sony G Master 2470. La primera parte del review lo que voy a hacer prácticamente es considerar la construcción que tiene cada una, el tamaño que tiene también cada una obviamente y ciertos detallitos que pueden resultar bastante interesantes. Ojo, no voy a hacer una revisión muy extensa, voy a hacer lo que tengo en disponibilidad en este momento, así que empezamos. Ok, vamos a empezar con el Sigma. De entrada, lo que puedo decir es que tiene una construcción bastante sólida, tiene una construcción de aluminio, se nota que es bastante robusto, voy a quitar la tapa. En esta parte del HUD prácticamente tiene una especie de botón para poder mover el HUD. Punto, todavía no le vamos a poner el punto. Tenemos el bracket que nos dará la opción de colocarlo en foco manual o fotocomático y también tenemos el AFL que es el botón para colocar el enfoque. El bracket también para bloquear, es decir, para bloquear, para que ya no tenga más zoom, para que se quede ahí donde lo dejemos. La construcción del lente tiene un diámetro de 82 milímetros para las personas que quieran colocar probablemente su filtro UV. Obviamente debe ser un filtro UV de mucha calidad para que no tengamos disminución en la nitidez o variación en el contraste de nuestro lente. En la parte posterior vemos que es un lente sellado. ¿A qué me refiero con esto? Tiene como un sello de goma. En el momento que colocamos nuestra cámara, esta parte se encuentra sellada para que no haya quizás, si tenemos un poco de lluvia y no pueda colarse nada de agua dentro del lente. Entonces, eso viene bastante bien. Y obviamente también tiene los sellos en el lente. O sea, va a aguantar cierta cantidad de lluvia, de chispas de agua y no le va a pasar absolutamente nada, pero tampoco lo vamos a poner dentro de una lluvia torrencial. Así que mucho ojo con eso. Así que yo por construcción lo veo bastante bien. Vamos a revisar el lente G-Master 24-70 en cuanto a construcción. Ok, estamos con el G-Master. Construcción prácticamente es de aluminio. Ahora, la diferencia que veo con este, por ejemplo, el aluminio o metal, no sé qué exactamente sea, pero se notan muy parecidos los dos. El del Sigma es una especie de negro cromado, mientras que el del G-Master es un negro texturizado. Lo noto un poco más robusto, para ser sinceros. Lo noto un poco más fuerte versus el Sigma. Así que en esa parte vamos a calidad de construcción. Yo le pondría un puntito ya directamente a la Sony porque me gusta más. Bueno, no es que me guste más. De hecho, lo noto más robusto, más fuerte. Cuando yo golpeo esto, no escucho un vacío. Mientras que golpeo este, lo noto un poquito más delicado. Pero, obviamente, los dos tienen muy buena construcción. Vamos a poner, equiparar una balanza y ver cuál puede sobresalir un poco más en el otro. Me voy al HUD. El HUD tiene un botón muy parecido al que tiene el Sigma. Claro que este parece como un botón digital. En cambio, este se nota que es un botón bastante análogo. Pero, la diferencia no es grande, la verdad. Está más bonito el del Sigma, en ese caso. Pero no es algo que nos vaya a solucionar problemas o quizás nos baje la calidad de nuestro objetivo. Tenemos el bracket de foco automático y foco manual. Fuera de eso tenemos también el lock, que es mucho más pequeño. Pero, la verdad, cumple la misma función que tiene el Sigma. Y también tenemos el botón de AFL. Que es lo mismo que tiene el Sigma también. Bien, en tamaño es mucho más grande el... Por poco, es mucho más grande la Sony. ¿Ok? Creo que estaríamos hablando exactamente de casi un centímetro. Es un poco más grande el Sony. En peso... Wow. La verdad, se sienten muy parecidos. Y no tengo una balanza como para... Ah, es mucho más pesado la Sony. Así que, en calidad de construcción, me quedo con Sony GM2470. En peso, muchas veces cuando estamos manejando la cámara, el peso suele ser un factor importante. En especial cuando hacemos video. Así que, en peso, yo le doy el punto para el Sigma. Una vez que ya vimos esos aspectos de nuestros objetivos, vamos a la segunda parte. El costo. Prácticamente el Sigma 2470 lo vamos a encontrar. Los voy a dar precios de Estados Unidos porque es como que más equivalente que podamos encontrar para que estos lentes se puedan combatir. El Sigma 2470 lo vamos a encontrar en un precio de $1,000 a $1,100 dólares. BH, foto, Amazon, etc. Mientras que el G Master 2470 lo vamos a encontrar en $1,998 dólares. Prácticamente, este lente Sigma AR 2470 cuesta la mitad de lo que cuesta este GM2470. Así que, en este aspecto, punto para Sigma. La mayoría quizás estemos pensando que por el mismo hecho de que el G Master cueste el doble, debe tener un montón de cosas que va a sobrepasar al Sigma 2470. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Y desde el principio ya vieron a este muñequito que tenemos acá. De hecho, es un recuerdo de mi graduación de colegio de preparatoria para los que son de otros países. Y lo vamos a utilizar como nuestro modelo. Tiene algunos detalles y algunos colores. Así que lo vamos a usar prácticamente para ver cómo es que está funcionando. Vamos a colocar los mismos parámetros dentro de una Sony A7 III. Mismos parámetros, no vamos a cambiar absolutamente nada. Y prácticamente vamos a usar la iluminación que tenemos en este momento. No vamos a utilizar ni flash, no vamos a utilizar nada adicional. Y vamos a ver qué tal nos va. Bueno, señores y señores. Estamos aquí ya en la mesa de Photoshop para ver qué onda con la resolución. De antemano les digo que utilicé el mismo encuadre. No moví absolutamente nada. El muñeco sí se movió un poquito, pero la verdad no sería como mayor problema. Está en 70 milímetros ambos en un diafragma de 4 en velocidad de 1 sobre 60. Y en ISO 400. No, ¿qué digo? ISO 800. Vamos a ir comparando. De hecho, hagamos la comparación. Vamos a poner en espacio de trabajo en los dos y vamos a ir viendo ambos. En este también voy a colocar más 100 para ir viendo ambos resultados. Ok, en ambos se fue el foco a la cinta. No sé por qué, pero bueno. De hecho, mejor para poder tener una cosa un poco más fiel. El de la izquierda es el... Es del... Es del... Sony. Y el de la derecha es el Sigma. Ojo. Voy a hacer un zoom extra 200. Aquí también voy a hacer un zoom extra 200. Aquí en el... En el G Master no tengo la aberración cromática que tengo. Aquí. Así que ese es un punto importante. ¿Ven la aberración cromática que hay aquí? Esto es aberración cromática. Hay un borde negro que en realidad no existe dentro de la imagen. Así que directamente por esta aberración cromática, punto para el G Master. Voy a ir anotando los puntos porque luego se me olvida. Vamos a ir a otro aspecto. Vamos a mover más la foto. Está enfocado la cinta. Así que vamos a ir a la cinta. Ok. El enfoque lo veo muy, muy parecido para ser sinceros. Muy, muy parecido. En eso no le veo tanto lío la verdad. Pero la aberración cromática sí. ¿Ven? En la parte de aquí, de la derecha, tenemos como una linita algo naranja que es un poco feo el borde. Mientras que en el G Master no. Pero ese punto ya lo consideramos. Vamos a ir a la cinta, la parte de abajo. Y acá a la cinta, la parte de abajo. Ambos tienen el mismo enfoque. Ojo. Y voy a colocar ambos al cincuenta por ciento. Cincuenta por ciento. Como les decía, el G Master, por alguna razón, es como tiene un poco más de zoom. El Sigma no, tiene un poquito menos. Es por eso que vamos a ver la diferencia de tamaño. Por este leve zoom extra, yo le pondría un puntito más a la Sony, la verdad, para ser sinceros. Porque a mí sí me interesaría que tenga un zoom setenta milímetros bueno y no sea tan gran angular. Eso en primera instancia. Luego vamos a ir viendo algún detalle extra. Vamos a ver la parte de la cinta de acá. Voy a hacer otro zoom más. Zoom de doscientos. Y aquí también zoom de doscientos. Ok. Vamos a entrar en un detalle un poquito diferente. Que ahora ya tiene que ver un poco con el color y el contraste. ¿Qué tan exactos pueden ser los colores, los tonos? La cinta era blanca. Ahora, en el Sigma, que es el de la derecha, estamos viendo un poquitito verdoso. Un poquitito verdoso. Obviamente esto se puede corregir en edición. Pero veo un poquito verdoso. Y el negro no es tan negro. El negro viene a ser igual una especie de verde negro. Tiene como información de negro. Mientras que en la izquierda del G Master tenemos el negro negro. El blanco más blanco. El dorado dorado. Es como hay una separación de tonos mucho más exacta, por así decirlo. Ok. Así que por esto yo me voy para la Sony. Punto para la Sony otra vez. Veamos otro aspecto. ¿Qué aspecto más podemos ver? Voy a colocar otra vez ambos al cien por ciento de zoom. Y me voy a ir al rojo. O sea, dicho lo que dije... Bueno. Bueno, bueno, bueno. En el rojo no veo mayor diferencia, la verdad. Ok. Veo una diferencia un poquito. Vamos a hacer un zoom muy agresivo. Voy a poner un zoom de 300. Y me voy a rojo. Y voy a hacer lo mismo en el Sigma. Sim de 300. Y me voy al rojo. De hecho, voy a hacer lo mismo en ambos. Ven que aquí hay un puntito blanco. Me voy a ir a ese puntito blanco. Y ambos en zoom de 200. Ok. Ponemos aquí 200. Y acá también me voy a colocar 200. O sea, perdónenme que esto se va a hacer un poco largo, pero es necesario. Ok. Posiblemente ustedes no lo vean, pero yo sí lo veo. En el tono, la verdad, lo veo muy parejo. El rojo, la información de rojo, lo veo muy igual, muy parecido. Así que ahí no hay ningún punto para nadie. Pero el desenfoque en este espacio, más que nada, yo veo como una especie de ruidito o basurita en el G Master. Veo como puntitos. No sé si sea bueno, la verdad. Ven aquí también es como granito. Hay una especie de granito. Yo me voy a ir otra vez a este de acá también. Pongo en el mismo zoom. Estamos allí. En el Sigma no veo ese granito que yo veo en el G Master. Hay como una especie de granito, parte oscurita, puntitos oscuritos. Pero en el Sigma no veo eso. En el Sigma está como que más limpio. Como si estuviera pasado una brocha de suavidad. Lo veo como más parejo. Especialmente en esta área de aquí. Aquí no veo eso, pero aquí sí veo. Ahora, no sé si se trate del detalle de la pared. De hecho, voy a ver en este momento. Así que espéreme un segundo. Seguramente me vieron que fui hacia la pared para ver cómo estaba la pared. Y se van a llevar una sorpresa. En ese sentido, creo que es como si mantuviera detalle. Y eso me gusta y a la vez no me gusta también. Porque en realidad la imagen tal como está me gusta del Sigma. Es como más limpio, más uniforme, más lisa la superficie. El desenfoque debe ser eso, me imagino. Mientras que en el Sigma, que digo en la Sony, se ve como un poquito la textura aún. En ese sentido, me gusta cómo se ve el del Sigma. Sin embargo, estamos viendo la calidad de óptica que tenemos. Así que yo me voy a ir, la verdad, por el G Master nuevamente. Porque en realidad la pared tiene esos puntitos negros, oscuros. No es liso completamente. Entonces, cuando quizás queramos obtener texturas que existen dentro de un objeto. Que el Sigma te haga ese limpiado, ese lavado. La verdad, no sé qué tan bueno pueda llegar a ser. En esta me voy a ir por la G Master. Algunos quizás les guste mucho esa característica de lente para video, posiblemente. Que los fondos levemente desenfocados se van a volver como uniformes. Puede ser que esté muy, muy bien. Pero en el caso mío, yo a veces quiero tener texturas también. Y en el momento que esté enfocado, posiblemente yo quiera tener texturas de algo en específico. Y me va a afectar si no tengo eso. Así que en este, yo me voy, punto para Sony. Ahora, vamos a ver otro detalle que no vimos del desenfoque. Que es el posible bokeh. Que tenemos aquí en el trípode. Voy a colocar un zoom de 100 nuevamente. Aunque no creo. Creo solamente un zoom de 80. Menos. Un zoom de 70. Ok. Zoom de 70 en G Master. Y un zoom de 70 en Sigma. Esto del review está interesante. De hecho, me gustó para ver algunos detalles. Ok. El bokeh del lente Sigma es como un poquito... De hecho, aquí podemos ver eso. El desenfoque es mucho más suavizado. Suaviza mucho la superficie. Y lo que vemos aquí, esta línea, en realidad, es un cable que está ahí. Aquí tiene como un poquito más definido esa sombra. La verdad, no me molesta mucho. Voy a quitarle un poco de zoom a 66. Y aquí también a 66. Menos zoom al 50. Menos zoom al 50. Para ver mucho mejor ese detalle. El de Sigma es súper, súper suavizado. Y de hecho, el bokeh que tiene aquí, si ven que es como un poquito más circular. Puede ser que eso le guste a mucha gente. Aquí no es tan circular. El degrade. Vamos a ver el degrade ahora. Voy a hacer un zoom mucho más agresivo de 100. Acá también de 100. ¿Cómo decirlo? No es tan rápido el degrade. Es mucho más pronunciado. Se tarda un poco más. Aquí. Aquí se separa muy rápido el negro del rojo. Me gusta más el desenfoque que está dando el Sigma, para ser sinceros. Aquí tenemos esa parte blanca incluso. ¿Ven? ¿Ven el desenfoque acá? Acá ya pueden ver precisamente de lo que hablo. El Sigma, en el desenfoque, es como tiene un degrade. No hace como boques circulares. Mientras que el Sigma sí hace boques circulares. Esto le puede servir mucho a la gente que hace desenfoques en retratos con iluminación por detrás. Con lucecitas por ahí, con luces de la ciudad. Funciona bastante bien. Esos boques redonditos son muy bonitos. Claro que en el Gym Master se puede lograr, pero acá lo veo como más preciso al Sigma. Así que ahora punto para Sigma en ese boque. Ahora habría que hacer una prueba con retratos ya de personas en exteriores. Pero creo que con esta prueba ya pueden tomar algunas consideraciones para sus retratos. Voy a hacer la última revisión en cuanto al librito que tenemos acá. Y tengo la misma cantidad de zoom, 200 y 200. Ok, el detalle es el mismo. Tenemos mismo... Ah, bueno. Aquí estoy viendo algo ya un poco diferente. Tengo en ISO, en las mismas orámetros de ISO, un zoom de 200. Estoy viendo más definida en esta área la parte de la Sony. Eso tiene un poco más de nitidez. Un poco más de nitidez. Tiene un poquitito de desenfoque el Sigma. Veo más nitidez. Es como que el volumen de los objetos se nota mucho más en el Gym Master. Y hablando de nitidez, en general se ve más nítido el Gym Master que el Sigma. Obviamente no es tan grande la diferencia. Pero sí hay una leve diferencia. Y eso en video la verdad sí va a chocar bastante. En video sí. En foto probablemente no. Pero en video sí. Así que ojo con eso. Punto para Sony en cuanto a nitidez. Así que terminamos en esta parte el área de fotografía. Vamos a ir a la parte de video. A ver qué tal nos va con los enfoques. Y también con nitidez. Y con color igual. Este es el primer video. Ok, en esta prueba prácticamente lo que voy a hacer es colocar el muñeco al frente. Y lo demás para ver qué tal es el enfoque. Ustedes están escuchando mi voz. Estoy utilizando unos parámetros de 1 sobre 60. F4. Y un ISO de 800. En un momento. Yo voy a hacer una pausa porque es muy importante acá. Estamos en modo video. Y no sé si ustedes estén apreciando que en la parte del filo de la mesa tengo un poco aberración cromática. No sé si en el G Master la vaya a tener. Pero aquí tengo aberración cromática. Porque toda la mesa es de un solo tono y que el filo sea un verde medio fosforescente se me hace un poco raro. Pero sigamos. La montura, que digo, no montura. En una cámara Sony A7III. Vamos a hacer la prueba. Primero colocamos el objeto. Ok, vieron. Hizo un doble. Estamos viendo más que nada en este momento la velocidad de enfoque. Ok. Enfoque. O sea, no es como muy preciso. Vamos a sacarlo y a ponerlo de nuevo. Hizo un doble. Pero vamos a ver qué tal le va en esta. Bueno, hizo una sola. Ok. Ese es el tiempo de respuesta del autoenfoque. ¡Wow! Acabo de darme cuenta de algo muy, 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 muy malo. ¡Wow! Espero, veamos cómo le va al G Master. Porque la verdad no me he puesto a analizar esto. Pero, por ejemplo, cuando el enfoque está en la mesa, fíjense, en la parte de la izquierda no tenemos aberración cromática. En la derecha, que está levemente desenfocada, tenemos aberración cromática. Pero, ¿ahora qué pasa cuando el objeto entra en una cámara Sony A7III? Vamos a hacer la prueba. Primero colocamos el objeto. ¡Wow! Esto sí es mega ¡Wow! El desenfoque al fondo, encima, obviamente, el desenfoque, crea una aberración cromática brutal. Esta línea verde es una aberración cromática brutal. Incluso también al borde de mis dedos, ¿ven? Es una aberración cromática brutal. Ahora, muchos me van a decir, ¡ay, pero es que el Sigma es muy bueno, que no tiene aberración cromática y tal! Pero, lo que estoy viendo me está diciendo todo lo contrario. Ahora, si es que yo en el G Master veo esto, voy a decir, ok, ambos están haciendo lo mismo. Pero, por ahora me está sorprendiendo lo que está haciendo el Sigma. Ok, ¿vieron? Hizo un doble enfoque. O sea, no es como muy preciso. Vamos a sacarlo y a ponerlo de nuevo. Hizo un doble. Pero, vamos a ver qué tal le va en esta. Bueno, hizo una sola. Ok. Este es el tiempo de respuesta del autoenfoque en el Sigma. Se cayó. Se cayó. Perdón, pero esto parece como que una video reacción de mis propias reacciones, ¿no? Bien. Esto en el tema de video. Perfecto. Ahora vamos a hacer el enfoque de seguimiento. Y es prácticamente hacer que esto venga y siga recorriendo hasta este punto. Para ver cuánto demora o cómo es el enfoque de seguimiento, ¿ok? Wow. Lo que hago de aquí, esa agarración cromática no me deja de explotar la cabeza. Está enfocado. O debería colocar mi mano seguramente, ¿no? Pero vamos a hacerlo con esto, ¿ok? En momentos, en momentos, en momentos se va en el acercamiento. En momentos, el enfoque, la verdad, está bien. Ahora vemos si hacemos el movimiento un poco más. Y estamos viendo despacio. Ojo. Acelerado. Este fue el movimiento lento. Lo hice muy, muy lento. Vamos al movimiento un poco más rápido. Oh. Es un movimiento intermedio. ¿Ven que hay un cierto retraso en el enfoque? Ojo. Estoy haciendo esta prueba en 70 milímetros. De hecho, estoy poniendo un poco al extremo, al enfoque. Pero estoy en F4, así que debería estar funcionando bien. Tenemos un rango de foco bastante amplio en F4. Se demora un poquito en el enfoque. Ese es del detalle, ¿ok? Y por último, voy a hacer una fotografía en esos mismos parámetros. Ya. La fotografía ya la vimos. Ya hicimos la comparativa. Así que creo que es suficiente en este video. Vamos a ver la segunda, que es esta de acá. Cambio de lente. No sé si en este momento ya podamos ver quizás una variación en el color, en el contraste. Lo voy a poner en edición para que vayan viendo luego cómo es que se está viendo la imagen. Ok. Comparemos cada uno de los dos. O sea, puse este. Voy a poner el cuadrito a la mitad para que vean ambos videos. Espero que se me reproduzcan ambos. Ahora, no sé si yo me equivoque o sea cuestión mía nada más, pero yo en verdad en el Sigma, que es el de atrás, lo que les decía. Veo una aberración cromática brutal, 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 brutal. De hecho, voy a reproducir el video para que ustedes mismos lo vean. El primero que vimos fue este. Ok. En esta prueba prácticamente lo que voy a hacer es colocar en esta parte de acá. Cuando está desenfocado el fondo. Es un 60 FP4 y lo demás. Ese es el tiempo de... A ver, a ver, a ver. Quieto, quieto ahí. Colócale, colócale. Ya. ¿Ven? ¿Ven esa línea? Es una línea muy, muy marcada de aberración cromática. Ahora vamos a ir al lente. Recuerden esta imagen. Vamos a ir al lente G Master. Que es el 21. Cambio de lente. No sé si en este momento... Miren. La diferencia es bastante. La aberración cromática es menor. Es muchísimo menor. Muchisísimo menor. Y ya está desenfocado el fondo. Ya podamos ver quizás una variación en el color, en el contraste. Con esto yo de entrada le voy a dar... O sea, sé que en foto ya pasó eso, pero en Sony es un punto más para la Sony. Porque tiene aberración cromática, pero no es tanta como tiene el Sigma. Ojo. Lo voy a poner en edición para que vayan viendo luego cómo es que se está viendo la imagen. Y comparemos cada uno de los dos. Puse este verde y este rojo, de hecho, por lo mismo. Para ver qué tanto cálido se ve y qué tanto frío se puede ver. Y el neutral que vendría a ser nuestro modelo. Estamos en los mismos parámetros. En 70 en la distancia focal. En 1 sobre 60, f.4, iso 800. Y estoy grabando en Full HD nada más. No estoy usando el 4K. Para que las dos estén en las mismas condiciones. Correcto. Y empezamos haciendo la prueba del movimiento. A mucha gente, perdón. Sé que está reventada un poco la luz. Pero, bueno. Ambas están en las mismas situaciones. Así que, igual, estamos considerando algunos factores. Primero, voy a quitar el objetivo. Que es el que tiene que ser enfocado. Y voy a... ¡Wow! O sea, aquí ya podemos ver. Miren que no existe absolutamente nada de aberración cromática. En la diferencia cuando ya está enfocado la mesa. Y no hay nada, nada de aberración cromática aquí. Aquí hay leve. Porque hay un pequeño desenfoque. Pero aquí no hay absolutamente nada de aberración cromática. Cuando está enfocado. Colocarlo a ver cuánto tiempo demora. Ahí sí. Pero no es tanto como tiene el Sigma. El Sigma es más. En realidad, lo estoy viendo muy parecido. Oh, eso fue muy rápido. Velocidad de enfoque. Buah, o sea, ni bien entra y ya está enfocando. Para ser sinceros, lo notaría muy parecido. Pero, en realidad, sí está... Un pelito más rápido que el Sigma. Un pelo. Estoy hablando de milisegundos. Sí, o sea... Pero estos milisegundos cuentan muchísimo. Ok. Eso, la primera. La segunda. El seguimiento. ¿Qué tal es el seguimiento en... Vamos a ver en esto. Vamos a ver en esto. Vamos a hacer la primera de la que era lenta. Muy bien. En acercamiento no se pierde. Perfecto. Oh. Se perdió un poco ahí. Ojo. Hagamos un segundo. Y se perdió un poquito. Vuelve. Ya volvió. Se está perdiendo un poco en la parte que me voy para atrás. Cuando me voy para atrás, se va un poco el foco. En la parte de atrás se pierde un poco el foco. Eso no sé si pasaba con el Sigma. Ya lo vamos a revisar. Ahora hagamos el que es un poco más rápido. Enfocado el objeto. Oh, eso sí es más rápido. O sea, me estoy dando cuenta. Wow. Muchísimo más rápido que el Sigma. Esto sí es más rápido. El enfoque de seguimiento. Miren. Qué tanto se demora. Ahora, les voy a dar un pequeño detalle acá. ¿Recuerdan que estos lentes tienen el enfoque de seguimiento para el ojo? En ambos funciona. Pero con Sony, como ya tenemos rostros definidos. En este no está haciendo seguimiento al ojo, la verdad. Pero con los rostros reales hace un enfoque de seguimiento más preciso. Ese quiere decir que va a estar más rápido el enfoque incluso con el G Master. A los lados no tanto, ¿no? Todo era al centro. No hice nada en los bordes del ritmo. Ahí fue muy rápido. El enfoque es muy rápido en seguimiento. Voy a hacer otra vez la prueba con el Sigma en ese sentido. Pero ahora hice la última prueba con el Sigma porque esa prueba del movimiento rápido no lo hice. Y con el Sigma vamos a ver qué tal. Volvemos al ruedo. Estoy con el lente ahora, el lente Sigma. Y voy a ver ahora el mismo movimiento que hice el final con el G Master. Que era prácticamente hacer esto. Centro, 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 eso, centro. Es un poquito más lento, un poquito más lento. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un trabajo en el que no tenemos un foquista y estamos haciendo un trabajo con un gimbal, con un estabilizador, puede ser que necesitemos obligatoriamente del tracking de foco. Entonces, mientras más rápido y más preciso sea, la verdad nos da mucha ayuda. Y en este punto para hacer video, si es para foto, la verdad no me complicaría mucho. Está muy bien si es para foto. Ahora, si voy a hacer video, el G Master me va a servir un poco más. Porque los movimientos, a veces los cantantes o modelos, etcétera, cuando hacemos videos, se van a mover más rápido. Entonces, en ese punto, yo me voy más por el G Master. Así que, por velocidad de foco, G Master da la talla. Se demora un poco más el enfoque. Son milisegundos, pero a la gente del video probablemente esto le pueda suponer alguna desventaja. Miren, volviendo al tema de la aberración cromática. En el G Master no teníamos aberración cromática en la parte de acá, pero aquí ya se nota un poco la aberración cromática en el video. En el G Master todo esto no tenía nada de aberración cromática. Acá ya se notaba un poco, pero nada, nada en esta parte de aquí. Y aquí sí tenemos un poco. Así que, cerramos esta sección. Cierro la capturadora de pantalla. Voy a irme al video final. Prácticamente no sé qué piensen ustedes acerca de lo que acabamos de ver. Estoy haciendo la fotografía en formato. No sé qué les parezca. Perdonen esto. Pero la verdad a mí me ha volado la cabeza que... O sea, ambos objetivos obviamente son caros. Obviamente ambos objetivos son caros. Pero obviamente el otro también lo supera por el doble. O sea, el Sigma cuesta mil dólares prácticamente y el G Master dos mil dólares. Vale la pena. Yo creo que si, por ejemplo, me voy a poner a hacer video. Pero sí pensaría en la opción de ir a por un G Master. Porque en video yo voy a necesitar una velocidad de enfoque mucho más rápida en video continuo. Y también menos aberración cromática en muchas ocasiones. Al menos si es que voy a hacer fondos desenfocados. Ojo con eso. Pero si voy a hacer foto nada más. Solo voy a dedicarme exclusivamente a la foto y poco video. El Sigma da la talla sí. Pero a veces muchos de nosotros vamos a querer mucha mayor calidad. Mucho mayor detalle en nuestros trabajos. Así que por el enfoque. Velocidad de enfoque. La nitidez que sí lo superan en un porcentaje. En video eso nos va a ayudar un montón. Porque vamos a tener mucho más detalle en todo. Eso señoras y señores. Trabajar igual obviamente con la iluminación y con los colores. Va a ser un dolor de cabeza. Quizás si tenemos fondos desenfocados y tenemos un montón de aberración cromática. Eso suele ser muy feo. Trabajar eso. Y en edición se puede arreglar. Sí. Pero suele ser tedioso hacerlo. Y eso es el review que hicimos ahorita en la compu. Así que pasamos otra vez a la mesa de estudio. Bueno eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el review que hicimos. Fue bastante rápido. Más que nada para ver detalles que son ya prácticamente específicos e importantes. Dentro de lo que hagamos video o fotografía. Perdónenme el audio. Se me acabó la batería del micro. Así que tuve que grabar esta final. Así nada más. Pero recomendaría ambos la verdad. Obviamente tiene que ver mucho el carácter del presupuesto. De la consideración económica que tenemos en nuestro bolsillo. Para poder adquirir cualquiera de estos dos objetivos. Que son de muy buena calidad. De hecho ambos objetivos ya son de gama alta. Son de línea prime. Así que cualquiera de los dos nos vendría bastante bien. Todo tiene que ver en consideración con la cuestión económica. Porque prácticamente el G Master vale el doble de lo que cuesta el Sigma Art. Otra de las consideraciones que no tomé en cuenta a la hora de trabajar con cualquiera de los dos. De hecho ambas tienen la misma construcción. En cuanto al motor de enfoque. Es muy fluido. Muy muy fluido. Suave. Se desliza muy suave. Al igual que este. Ahora que estoy teniendo un tacto mucho más. El del G Master es un poquito más pesado por así decirlo. Pero es ligerito. En cambio este se mueve con mucha facilidad. O sea incluso pongo solamente el dedo y ya se mueve. Si este hago eso no se mueve. ¿Ven? Este solo con el mismo pasar del dedo se mueve. Este no. Este tengo que coger los dos dedos y se mueve. Y este obviamente con los dos dedos se va a mover mucho más rápido. Igual el zoom de este es un poquito más fuerte. Y de este es un poquito más suave. Ah y otra cosa. El zoom del G Master se mueve hacia la derecha. Izquierda recoge. Es algo que pasa con los Sigma. Este en cambio a la izquierda se va el zoom y a la derecha recoge. También creo que pasa con los Thumb Roms si no me equivoco. No estoy muy seguro. Pero bueno. Aquí tenemos los objetivos que pueden considerar para adquirir en este nuevo año. Y puede trabajar ya con una calidad mucho más excepcional. Y ya vieron los pros y contras que tiene cada uno. Así que está en sus manos el elegir cuál objetivo es el que podremos adquirir. Espero que les haya gustado este segmento. Nos vemos en un próximo video. Gracias a Jimmy por haberme facilitado este Sigma AR2470 para poder hacer esta comparativa. Y nada. Espero que la hayan pasado bastante bien. Y nos vemos en un próximo video y en un test de algunos equipos que podemos hacer a futuro. Un abrazo a todos y que empecemos muy muy bien este nuevo año. Y de hecho feliz año nuevo 2021 a todas las personas que estén en sus hogares. Espero que se encuentren bastante bien. Y nada. A seguir trabajando y a salir como se pueda. Fuerte abrazo a todos. Paz. 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 Gracias por ver el video.